Perrea, perrea El chiquichiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en el concón Dale chiquichiqui a esa morenita Que el chiquichiqui la pone muy tontita Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez Lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes Lo bailan los brothers, lo bailan mis manos Lo bailan mis mulatas con la braga en la mano Y el chiquichiqui se baila así Uno, el rikindanz Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila chiquichiqui, baila chiquichiqui Lo bailan los heavy y también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiquichiqui y el muerto echó a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiquichiqui se baila así Uno, el rikindanz Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el rikindanz Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila chiquichiqui, baila chiquichiqui Lo bailan los heavy y también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo bailan mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiquichiqui y el muerto echó a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiquichiqui se baila así Uno, el rikindanz Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Dale chiquichiqui a esa morenita Que el chiquichiqui la pone muy tontita Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez Lo baila Zapatero, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brothers, lo bailan mis manos Lo bailan mi mulata con la braga en la mano Y el chiquichiqui se baila así Uno, el rikindanz Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila chiquichiqui, baila chiquichiqui Lo bailan los heavy y también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiquichiqui y el muerto echó a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiquichiqui se baila así Uno, el rikindanz Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el rikindanz Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila chiquichiqui Baila chiquichiqui Lo bailan los heavy y también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo bailan mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiquichiqui y el muerto echó a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiquichiqui se baila así Uno, el rikindanz Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop